Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestro Dios. Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestro Dios. Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestro Dios. Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestro Dios. Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestro Dios. Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestra gloria de nuestro Dios. Bendiga, Nubir, esta alabanza, un cantar para la gloria de nuestro Dios. pero con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, joder. Día de paz y amor. ¡Feliz cumpleaños, hermano! El Señor tiene muchos años más pero con Cristo Jesús. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Y hay de paz y amor Gracias te damos a Cristo Por un año más que vos Feliz cumpleaños, ser valido Pero con Cristo Jesús Que Dios te bendiga en tu día Y hay de paz y amor Feliz cumpleaños, ser valido Pero con Cristo Jesús Que Dios te bendiga en tu día Y hay de paz y amor Feliz cumpleaños, ser valido Que Dios te bendiga siempre En el camino nuestro Feliz cumpleaños, ser valido Que Dios te daba grandes bendiciones En tu vida, en tu vida Adelante siempre En el camino nuestro Feliz cumpleaños, ser valido